Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este segundo avance del capítulo 99 en el desafío 20 años. Se vivirán muchas emociones ya que se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos pibetiendo lucharán a muerte por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo. Los desafiantes manifiestan sus deseos de ganar antes de salir a batallar al box blanco, cuya premisa es no tocar el piso. Por su parte Caroline les comenta a sus compañeros que la reina del aire está feliz y que va a brillar en esa pista refiriéndose a ella misma. Andrea por su parte le comenta a los equipos que el box de aire parece que fuera fácil, pero que no lo es. Ya que vemos varias caídas como esa de Jerry que parece ser que se da una fuerte caída cuando apenas se está saliendo de la meta. Y esta de Darling que también cae al piso. Comentan por diferentes spoilers que los ganadores de este desafío de sentencia y servicios lo gana nuevamente el equipo pibe. Que de hecho, el equipo pibe hará el ciclo perfecto. Pero lamentablemente el equipo le toca sentenciar a una pareja de su mismo equipo. Y son nada más y nada menos que Olímpico y Karen. Claramente será una traición del equipo pibe. De hecho, comentan que ellos serán los eliminados en este ciclo. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.